Cuando les doy Pascual funciona, están bien alimentados y se sienten bien. Así que la clase de ciencias es más divertida. Aprenden a construir una cometa. Vuela de maravilla. ¿Y sacan un 10? No sé si será por la leche desnatada Pascual, por el zumo de frutas o por su sabor. Pero con Pascual funciona, nuestro mundo funciona mejor.